Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, somos Canal Véalo Trabajamos para ustedes y por ustedes Primer dardo La política se está volviendo de muchos rumores de mucho titilín paletas, de mucho rinconcito de mucho hablantinoso incluyendo algunos medios Ejemplo, es que Carlos Maya es muy soberbio es muy petulante Entonces, el primero lo dice, el segundo y se riega la bola y el 101, ni ha hablado con él Ey, es que Mauricio Salazar está tapado en la plata Eso mejor dicho, no parece un río de agua, sino río de plata Y el 101, no conoce a Mauricio Pero es que Carlos Botero es muy aplomado es muy equilibrado, ese es un buen candidato Y el 101, ni lo conoce Ey, seguimos con los rumores Haz que Carolina Bustamante es muy bailarina Muy amiga de María Irma Y eso no es bueno para Carolina Rumores que salen Y el 101, no conoce ni a María Irma ni a Carolina Bustamante Ey, es que Adriana López no crece No marca Sube más un vaso de sirope Tiene más picante una empanada de cambray Y el 101, no la conoce Esos, esas cosas Es lo que hoy tiene esta política así Fría, pavida, návida Sin crecer, sin nada Así de sencillo Así de claro Vamos a ver qué va a pasar Ya no más rumores en la calle De que este es este De que el de aquí De que el de allá Pongámosle cuidado a eso Segundo dardo Doctor Darío Acosta ¿Cómo vamos? Muy buenos días ¿Cómo vamos a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Pereira? Muy bien, James Creciendo, trabajando todos los días Para que la movilidad en Pereira no tenga ningún inconveniente Ley de financiamiento le permite Con el tema de la rebajona Proyecto de acuerdo Firma el alcalde 70% de intereses ¿En qué consiste? ¿Y cómo va a ser recaudo? Sí, James Este es un proyecto A iniciativa del señor alcalde Que lo presentó a los honradores concejales Allá se les dio los dos debates Eso fue una ley La ley de financiamiento La 1943 Que aprobó el señor presidente El año pasado En diciembre de 28 Nos apoyamos en esa ley Para presentar este proyecto de acuerdo Es dándole una exoneración Del 70% A los intereses Por las multas A las infracciones de tránsito O sea, personas que tengan En multas acá Y que deban intereses Que los intereses son más grandes Que las multas Pues vengan Se acerquen Y tienen un descuento Del 70% En las infracciones de tránsito ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Y hasta cuándo es el plazo? Empezamos el 12 de este mes El 12 de junio James Que aprobó el proyecto Que el alcalde lo firmó Llevamos 173 millones de pesos Recaudados hasta la fecha Es una buena iniciativa Hemos inundado la ciudad De volantes De medios de comunicación Para que nos ayuden Y para que las personas Que tengan infracciones Vengan y se acerquen Y apoyándolos en su medio James Es un medio tan importante Canal Véalo Para que la gente se informe Mire, este proyecto No se vuelva a presentar Hasta otra reforma tributaria Por eso es tan importante Darle a conocer A la gente Al público en general Que por favor Si tienen multas Por infracciones de tránsito No importa el tiempo No importa el tiempo Desde diciembre del 2018 Para atrás Desde diciembre del 2018 Pueden hacerlo Venir acá Y exonerarlos Estamos en el 70% Para que puedan Venir y pagar Sus infracciones de tránsito ¿Plazo hasta cuándo Doctor Darío Acosta? Hasta el 31 de octubre Del 2019 James Qué bueno Espectacular Bueno Creo que los guardas Ahí en ese aspecto Están comportando bien Ha habido madurez La gente se está comportando bien Ya Ese contexto Ese éxtasis que había De agresión a los guardas Ha ido cambiando En la ciudad En los últimos días Yo creo que Mire James Yo creo que la gente Tiene que aprender Y madurar El agente de tránsito No es la última persona Que tiene El tema de sancionar Siempre lo he repetido En varios medios De comunicación El agente de tránsito Hace un comparendo Y ese comparendo Qué quiere decir Que tiene que venir A comparecer acá A la inspección El inspector de tránsito Esa es la última persona Que tiene el poder De sancionar O sea No se pongan a pelear No se pongan a discutir Con los agentes de tránsito Si tienen algún inconveniente Si creen Que el agente de tránsito Lo sancionó Y ustedes están de acuerdo Y ustedes están de acuerdo Pues vengan acá Al instituto Vengan acá Y pidan una cita Con el inspector Y el inspector Es el que da La última palabra Darío Acosta Secretario de tránsito Y movilidad de Pereira Aquí en Tiro el Blanco Paque Economices el 70% De los intereses De su multa O de su comparendo Somos Canal Véalo Tercer dardo Vaya 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 ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato Michin Anda tranquilo hoy Hoy si está tranquilo El gato Michin Pero ¿Sabe por qué? Porque Él hace su oficio Estamos A cuatro meses De elecciones Y esto está vuelto Una faruca En Marsella No hay nada definido Lecos Los candidatos Ah que va a haber Un alcalde Obvio que va a haber Dos quebradas Hay unos que van subiendo Y van evolucionando Oscar Mauricio Está haciendo un trabajo Muy pero muy Pero muy interesante Oscar Mauricio Todo está haciendo Un oficio Bacano Chévere Claro que sí De eso no hay ninguna duda Mario Marín En poco tiempo Está estructurando Y está creciendo Para igualar a Diego Ramos Lo único que falta Es que no se tome la foto De resto Diego Ramos Sí va a estar por encima Hoy está por encima Entonces El tema de gobernación Estamos a cuatro meses De elecciones Y el partido conservador Está no tres veces Dividido Sino seis veces Dividido Un candidato Que dice Y no dice Hoy Víctor Manuel Tamayo No sabe si sí o si no Pum 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 Tiro al aire Tiro al aire Hoy Pacho Valencia A través de las firmas Dice mucho Pero Uno va a la comunidad Y unas veces sí Y otras veces no Como Darío Gómez A mí me llaman El negrito Del batey El que más suena En Risaralda Lo veo en Mistrato Guática Quinchía Belén Lo he visto muy acucioso Pero tampoco ha llegado Ni tampoco es Hoy ese Es el líder innato Para uno decir Este va a ganar Las elecciones Hoy Y el del Centro Democrático En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ahí está la conclusión Cuarto Dardo ¿Usted por qué se sienta Como Raúl Novoa? Es una costumbre Que me quedo De la universidad James Desafortunadamente Pues no desafortunadamente No La universidad Uno tiene Con esa silla universitaria No tiene la comodidad La facilidad De sentarse Uno Patio abierto Entonces Pero aún No con eso No la pegarás vicios Pero no Esos vicios de Raúl No creo que se me van a pegar Santa Rosa es un rilero Es una verdad Es una mentira No Santa Rosa hoy Y en los últimos años Ha sido un rilero Discutiblemente Llevamos tres alcaldes En la cárcel Posiblemente Con investigaciones De algunos otros Que todavía Todavía tienen Cuestiones pendientes Desafortunadamente Con concejales Que por su poca preparación En cuatro años No han presentado Una sola iniciativa Para el consejo municipal O sea Estamos Como dice el cuento Llevados del verdad Una clase dirigente ¿En qué va a prosperar Santa Rosa Con Rodrigo Toro Con Carlos Eduardo Toro Con Juliana Con Jorge Alberto Marín ¿En qué puede progresar Santa Rosa? Creo que hoy La mejor opción Indiscutiblemente La estamos viendo En los jóvenes Hoy Rodrigo Toro Representa una nueva sangre Un nuevo proceso Un nuevo venir Posiblemente Sea el cambio Que espera Santa Rosa Queremos cambiar Queremos cambiar Las viejas costumbres Las viejas mañas Ese cuento De que alcalde Que sale Alcalde Que queda encerrado Hoy Henry Arias Está detrás De la puerta Detrás de los muros Hoy Alejandro Martínez Está todavía En la cárcel Entonces Esperamos llegar A hacer las cosas Bien con Rodrigo Toro ¿Será que sí? Sí Tenemos las condiciones Tenemos el acompañamiento No es malo Pero es muy lorudito No Lo que pasa No es que sea lorudo Lo que pasa Es que Era necesario Que hubiera Una persona en Santa Rosa Que se dedicara A denunciar Y a decirle A todos los rizaraldenses La clase de dirigentes Que tenemos allá Son los dirigentes Entregados Al servilismo Al servilismo De las administraciones Al servilismo De los dirigentes Que siempre han tenido A Santa Rosa En el oscurante Y que hoy Hoy todavía Santa Rosa Siendo un municipio De 80 mil habitantes Estamos en quinta categoría Toto Gutiérrez ¿Usted por qué Odio a Uribe? No Yo no odio a Uribe Yo odio Las personas Que se aprovechan Y abusan De la ignorancia Del pueblo colombiano Y aprovecha eso Para Es que todos Lo han aprovechado Sí Pero desafortunadamente Hay personas Que son más Machiavelas Que otras Porque son 200 años Lo mismo La izquierda Es tan mala Y tan funesta Que nos toca Estar en la derecha No creo que hay opciones De centro Hoy todavía Hay personas Que sin necesidad De ser tan extremos En la izquierda Ni extremos En la derecha Están pensando Todavía en la ciudadanía Toto Toto Ojalá en Santa Rosa Le crean a los buenos Que son muy pocos Ana Constanza Es buena Sí, claro Ana Constanza Es buena Juliana Es muy buena Por eso le decía Al principio Que hay una serie De jóvenes Que hoy están pidiendo Pista Yo estoy con Rodrigo Toro Sí, está bien Pero también Hay otras personas Que vienen Y quieren hacer Las cosas bien Vamos a ver Qué pasa Gracias Señor Dice mucho Toto Gutiérrez Aquí en Tira el Blanco Somos Canal Véalo Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único y provocativo En cada uno De nuestros platos Ven y disfruta Nuestras especialidades Y combos Encuéntranos En Centro Comercial El Progreso Y Parque Arboleda Quinto Dardo Mi mamá No me lo va a creer Señor Soto Amén Muchas gracias ¿Cómo le ha ido? Amén Muy bien Gracias a Dios Hombre Aquí Aspeando nuevamente A la alcaldía De mi municipio En La Celia ¿Usted qué semillas Dejó Como alcalde? Amén Yo creo que La primera semilla Que dejamos Y la mejor Es los amigos Nosotros hicimos Una alcaldía De amigos Y hoy Yo creo que Ese fruto Se está recogiendo Es la alcaldía Que fue totalmente Puertas abiertas Amén Nosotros No faltamos Un domingo En la administración Que es el día Del campesino Amén La Celia Es un 70% rural En su población Entonces El mercado El mercado Campesino Son los miércoles Sábados y domingos Son los días Que la gente Del campo Sale a A ejercer Su actividad Económica Entonces Nosotros Incasablemente Hacemos el trabajo No faltamos Los sábados En las tardes En las veredas Compartiendo con las comunidades Nunca le cerramos las puertas A nadie Trabajamos con todos los partidos No hubo Diferencias Con partidos políticos Conservadores Liberales Independientes Siempre trabajamos De la mano De todas las comunidades Yo creo que Eso lo estamos recogiendo James Haber hecho una alcaldía Eficiente Transparente Una alcaldía Donde se vieron Grandes resultados Y algo importante James Es la hoja vía Que tenemos Una hoja vía Donde no tenemos Un solo proceso Por corrupción No tenemos propiedades Me llena decirlo Y con tranquilidad Lo digo James Llevo 12 años Pagando arrendo Encima la casa curada Ya estamos Ya seguimos James Mi familia No tiene propiedades Entonces Fue una alcaldía Muy transparente Y sobre todo Muy honesta James Claro que sí ¿Por qué el Centro Democrático? James Se hizo un análisis En el equipo Muy importante Hombre Primero nosotros Tenemos un gran Porcentaje electoral Yo creo que Con su equipo De trabajo De John Jairo Podríamos decir Que tenemos El 50% Del caudal electoral Para ganar la alcaldía Un poquito más Del 50% La Celia Es un 80% Uribista Los amigos nuestros Son uribistas Cuando tomamos La decisión de aspirar Fue con unos amigos Uribistas Que nos llamaron Para darnos el respaldo A la alcaldía Como es el caso De la familia Marín Una familia muy prestigiosa En el municipio de La Celia La familia Castañeda Unos amigos Que le dicen Los cachonas Que es una familia inmensa Que es de la familia Aguirre Al igual que Algunos amigos De la familia Granada Ajá John Jairo Soto A Adrián Serna Le ha ido bien Él dejó un buen legado Es decir que La Celia Va por buen camino Aquí En Tiro del Blanco La operadora portuaria Aeropuerto Jason Jiménez Y eso es bueno Y eso es bueno Y eso es bueno La misma comunidad Entendiendo Ha ido a sus propios municipios A su propia comunidad Candidatejos Y candidaticos Que no marcan diferencia En Marsella Uno encuentra Un pueblo sumido A la mediocridad Así muchos digan Que todo anda muy bien Que el alcalde Germán Darío Es la octava maravilla Del mundo Cuando el jardín botánico Está muerto Cuando el turismo de Marsella Está regulín Bistimbis Cuando las vías Tercerías están tales Cuando la entrada Está fea En Santa Rosa No hay nada Las promesas de campaña Son las mismas de siempre No hay novedades No hay nada Que genere expectativa No hay nada En Santa Rosa En la Virginia Mucho tilín tilín Y nada de paletas Candidatos término medio Que no pasan de ahí Que no crecen Que no fluyen Que no dicen Veamos A la Virginia Por esto Y para esto Y por esto Pero se dedican A hacer oposición Al mandatario actual O sea Una política irrisoria Una política pobre Una estrategia Que no hay Ya no hay estrategias políticas En el municipio industrial En el municipio En el puerto turístico De la Virginia Por fuera del blanco Santuario Everardo Ochoa No aparece para nada Se está yendo Más con pena Que con gloria No hay alternativas No hay nada ¿Quién va a ser el sucesor De Jorge Arboleda? Que está terminando Un buen punto Tampoco en un punto alto Pero está terminando Una buena administración La verdad Hoy Rizaralda No mucho que esperar No mucho que esperar En absoluto Candidatos Término medio Hacia abajo Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes Que no están a mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo